No tengo amor, tengo un trago más, que es mi gracia El día del ritmo llegó, llegó Traigo llantas, para la gata, traigo el instrumento La lucha está, traigo mi camino, con tu destino, traigo la lucha Porque esta ruta está bien, traigo la patria, por la gente suave Y en la pascote, para los trotes, y en el rincón Para el que no vengas, y con tu estalleta, sigas y estás La lucha está, traigo mi camino, con tu destino, traigo la lucha Porque esta ruta está bien, traigo la patria, por la gente suave Y en la pascote, para los trotes, y en el rincón Para el que no vengas, y con tu estalleta, sigas y estás Traigo mi camino, traigo la patria, para los trotes, y en el rincón Y con tu estalleta, sigas y estás Traigo mi camino, traigo la patria, por la gente suave Y en la pascote, para los trotes, y en el rincón Para el que no vengas, y con tu estalleta, sigas y estás Traigo mi camino, traigo la patria, para los trotes, y en el rincón Y con tu estalleta, sigas y estás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!